Que estamos reunidas y reunidos hoy aquí para celebrar que la Policía Federal siempre tiene aliados de calidad y de excelencia. Que la Policía Federal está de la mano con la Estrategia Nacional Digital. Que la Policía Federal cree que es necesario que este cuarto espacio, el espacio virtual, sea protegido, sea entendido, pero sobre todo que los conocimientos y los criterios que desarrollen en base a las buenas prácticas sean transmitidos a todos los usuarios, a todas las personas que se manejan dentro del cibermundo para poder establecer más allá de la protección, una cultura, una nueva visión y generar un proceso continuo de educación digital hacia la prevención. Estos espacios de reflexión y de compartición de información como el que nos convoca y en esta ocasión como parte del Eje Rector Seguridad Financiera de la Campaña de Concientización Ciberseguridad México 2018. Los desafíos que enfrenta nuestro país en materia de ciberseguridad exigen del involucramiento de todos los actores del sector público y privado en un ejercicio de corresponsabilidad por lo que en la Policía Federal reafirmaremos nuestro compromiso de trabajar hombro con hombro con autoridades de los tres órdenes de gobierno y sociedad civil para generar condiciones de seguridad en los espacios virtuales.